¿Qué tal amigos? Bienvenidos a ArrobaGeek, tecnología como la querías ver. Yo soy Wilmer Hurtado y el día de hoy tenemos de nuevo a nuestro amigo Nacho García de NachoAutos.com. Bienvenido Nacho. Wilmer, déjame estrecharte esos cinco gusanos de la extremidad superior. El placer es mío, mucho gusto Nacho García de NachoAutos.com. Nuevamente aquí compartiendo información automotriz con todos ustedes. Así es, y bueno el mundo de la automotriz también tiene mucha tecnología, muchísima. Demasiada. Sí señor, entonces cuéntanos ¿qué trajimos hoy para el programa? Bueno, efectivamente Wilmer, hoy tenemos un concepto completamente diferente de la familia japonesa Honda y les presento el 2017 Recline. La camioneta es la segunda generación que Honda hace una pickup. Este año viene, bueno este no, el que viene porque es la 2017, sale al mercado, está apenas saliendo al mercado esta camioneta con un concepto aerodinámico. Es prima hermana de la familia de la Pilot, de la SUV, de la Honda, ya que en su interior y su exterior es muy similar. Ok. Vamos a hablar acá de nuestro interior, tiene una pantalla de 8 pulgadas, totalmente digital. Tiene sistema de climatización, tanto para el copiloto como para mí. Tiene sistema de calefacción en las sillas, tiene toda la tecnología de Bluetooth, tiene toda la tecnología de aplicaciones móviles en la cual el sistema iPhone y el sistema Android se comunican directamente ya con el sistema del vehículo. Claro, pero tiene su propio sistema, digamos. Correcto, correcto y su propio procesador. El sistema de GPS es un 3D, o sea, tridimensional. El espacio, ya lo hablaremos en su momento, tiene su volante, tiene todo el sistema de cruise control, tiene el sistema de sensores para que me mantenga alineado en los carriles, sensores de sonido, tanto para parquear como en la parte delantera, que me indican si me estoy acercando al objeto que estoy llegando, o sea, una pared, o sea, una persona, o sea, lo que sea. Claro, un niño. Un niño. Un animal. Es correcto. Tiene sistemas de USB para cargar tu celular y para transmitir también información al sistema de audio. Tienes uno en la parte delantera, tienes dos acá en la parte de atrás. Tienes sistema de aire acondicionado independiente adelante, con el de atrás. Como te explico, calefacción, sistema de los vidrios, las ventanas, en caso de que te encandelillen, se oscurecen automáticamente también y pues toda la tecnología vuelve. Fíjate, que me llamó la atención de la pick-up es que a pesar de ser una pick-up, es bastante cómoda por dentro. O sea, la cabina es prácticamente un vehículo normal y tú cuando estás ya adentro no pareciera que tuvieras una pick-up. Es correcto. Por eso te comenté inicialmente que haz de cuenta que estás en la Pilot de la SUV de la Honda. Es un automóvil completamente. Estamos en uno, ni nos enteramos que estamos en una pick-up. Exactamente. Y ya se darán cuenta todas las características que tiene de espacio de carga este vehículo. Hablando de su motor, Wilmer, pues mira, esta es una 3 litros, una 3.5 litros, perdón, con 280 y pico caballos de fuerza. Ok, bastante. Tiene un solo motor. Es la única línea que hay. Es un motor bastante cómodo, bastante económico. El motor tiene un sistema automatizado que ayuda a la ahorra de combustible y en su parte interior también tenemos los sistemas de manejo que yo lo puedo acomodar ya sea en el sistema ECO que me ahorra mayor gasolina pero me quita fuerza. Tenemos el sistema de carga que pues obviamente me da más fuerza para jalarlo y tenemos pues todos los otros dos sistemas adicionales. Básicamente es eso. Entonces ahora me gustaría invitarte, Wilmer, al exterior del vehículo para que te dieras cuenta todo lo que tienes afuera. Perfecto, vamos. Vamos, Juan. Como puedes observar en la parte de atrás, la camioneta tiene un estilo completamente como si fuese un automóvil. Esta es prima hermana de la famosa Pilot SUV. Incluso por dentro la camioneta es casi exactamente igual que la SUV Pilot. Esta camioneta llegó con características únicas. Como podemos observar en las tomas exteriores, Honda sacó este vehículo con un concepto muy conservador, sin tanta bulla, sin tanta dramatización como otras compañías cuando sacan sus pick-up, pero como les dije anteriormente con unas características que no las tiene cualquier otra camioneta. Primero, el tamaño de la camioneta es espectacular, no tiene un tamaño muy grande. Segundo, es como si fuese un automóvil por dentro. Tercero, la línea aerodinámica de la camioneta. Y vamos a entrar en cosas muy interesantes. Vamos a observar primero la parte de atrás. Se abre como cualquier otra camioneta, como todos conocemos. Por supuesto, abrimos acá y tenemos el volco con uno de los espacios más grandes en su categoría. Ok, vamos a cerrar. Ok, tenemos la camarita de vista de retroceso aquí. Ok, hasta el momento vamos bien, pero miren esta característica de Honda. Ok, abrimos acá y tiene este sistema de compartimiento de la puerta. Es prácticamente la única en el mercado que tiene esta funcionalidad. No obstante con eso, Honda también pensó en su espacio de carga. Fuera el que tenemos en la parte interior, tenemos el de la parte exterior. Con el objetivo de, en caso de lluvias o cualquier cosa, se puedan meter tanto maletas acá. Y adicionalmente a eso, también es una nevera. Con espacio, con su desagüe para el agua, como lo vemos en la parte de atrás. Perfectamente puede irse uno para la playa, llenarla de hielo, sus refrigerarios y toda herméticamente cerrado para evitar cualquier traspaso de agua. Adicionalmente a eso, tiene su llave para uno bloquearlo y, santo remedio. Como les dije, esta es una de las características 1A de esta camioneta y que estoy muy seguro que tanto a usted como a mí nos encantó. ¿Correcto? Seguimos hablando del espacio de esta camioneta y ahora tenemos una particularidad también de amplitud en la parte interior. Observen este detalle. Honda no solamente pensó en los pasajeros, ya que tiene el mayor espacio de piernas de su categoría, sino en la capacidad de carga también, para la altura y el espacio interno. Entonces, si agarramos esta palanca y la subimos, lo que sucede es que la silla automáticamente se sube y como podemos observar acá, mira el espacio de su interior. Tanto en altura como en ancho. Bueno, Wilmer, algo muy importante que no te he comentado es el ahorro de combustible del vehículo. Bueno, la camioneta tiene un promedio de 21 millas por galón combinado. Quiere decir que es la abreviación entre las 18 millas que tiene en la ciudad y las 25 que tiene en carretera. Wow, bastante bien. Vamos a decir que es relativamente bien. Bueno, para una pick-up. Para una pick-up está bien. Sí, sí, la verdad que sí. Claro que sí, Nacho. Pero bueno, muchas gracias por compartir esta información muy, muy valiosa para la gente, sobre todo por el tema de que no ha salido la camioneta y mucha gente está al aspecto. Es correcto. Quieren ver, quieren saber cómo es la camioneta, qué características tiene y bueno, es una manera también de llevar esa información relevante a todas las personas. Es correcto. Muchas gracias y bueno, estamos pendientes para el próximo review del carro, el próximo carro que venga. El próximo vehículo, así mismo es. Señor, y recuerden visitar la página de Nacho, nachoautos.com y en las redes sociales, Nacho Autos, ¿correcto? Es correcto. Arroba Nacho Autos. En Twitter, Facebook, Instagram, Nacho Autos y nachoautos.com. Es correcto. Bueno, muchas gracias. Yo soy Wilmer Hurtado y esto fue Arroba Geek. Muchas gracias, Nacho. A tus órdenes, Wilmer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.